Tras un encuentro, representantes de camioneros y el gobierno regional habrían llegado a un acuerdo en Magallanes. Se espera que durante esta jornada se ponga el paro de los camioneros que se lleva a cabo desde hace dos días. Tenemos más detalles sobre este tema junto a Alicia Cárdenas. Alicia, buenas tardes. No estoy conectada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Poco más de 24 horas duró el paro, la movilización de los camioneros aquí en Magallanes. Esto porque hace muy pocos minutos salió humo blanco desde la intendencia regional en donde se reunieron autoridades locales con don Miguel Cárdenas. Él es de la asociación de camioneros de la región de Magallanes en donde se trabajaron los puntos en que ellos pedían. Principalmente eran tres, uno de ellos y que quedaron bastante conformes por lo que pudimos conversar con los representantes de los camioneros. Es la construcción de un aparcadero en Punta Arenas. Esto porque actualmente ellos no cuentan con un lugar específico en donde resguardar sus camiones y lo hacen en dependencias de Zona Franca. Conversamos con las autoridades, también con Miguel Cárdenas, dirigente de los camioneros. Y esto fue lo que nos comentaron acerca de la resolución de este conflicto. Nosotros nos reunimos el día de ayer a las dos de la tarde viendo las demandas que ellos tenían. Conversamos todos estos temas y yo creo que tuvimos también la buena voluntad de una empresa privada para dar solución a esto, viendo algo que es justo para nuestros camioneros de la región. Y por otro lado, como gobierno, estamos trabajando el tema del aparcadero y eso lo vamos a entrar a trabajar justamente ahora con los dirigentes y yo creo que en un rato más, puede ser una media hora, una hora más, vamos a poder salir a contarles a ustedes cuál es la decisión que hemos tomado en conjunto. Porque esto se hace en conjunto, esto es un trabajo en equipo. Acá uno como autoridad no puede sentarse y decidir por el resto. Acá tenemos que hacer diálogo, tenemos que juntarnos, tenemos que conversar y tomar las mejores decisiones, pero siempre tomando en cuenta lo que los afectados o lo que en este caso los camioneros piensan. Los acuerdos que logramos son de que un anhelado necesidad era de que las empresas generadoras de carga de Magallanes realmente piensen que no solamente puede ser ganar a través de los incentivos tributarios, 889, ley Navarino, etcétera, sino que eso con responsabilidad social y empresarial debe prorotearse en los servicios que ellos cumplen, como ser transporte, uno de ellos. Otro puede ser aseo, otro puede ser alimentación. Hay tantos donde ellos tienen que cumplir ese servicio. Así que nosotros queremos agradecer a los ejecutivos que llegaron del norte del país, de Nueva Austral, para poder firmar este decreto y aumentar en forma considerable el valor que actualmente se les pagaba a los transportistas de Magallanes. Y de la misma manera quiero agradecer tanto a Nueva Austral de que las demás empresas que usufructan de los mismos beneficios tengan la, no la valentía, porque esto no se llama ser valiente, tengan la honestidad, la transparencia de poder cumplir de la misma manera con los transportistas que les cumplen a ellos los servicios. ¿En el aparcadero también se lo respondieron? ¿Y lo del funcionario argentino? Sí, está respondido y el aparcadero es posible que tengamos un avance significativo según la figura jurídica que vamos a firmar ahora con la señora intendenta. Sería acortar todos los plazos a vivir por haber para que ese aparcadero sea una realidad prontamente. Terminada esta reunión con la intendenta Miguel Cárdenas, dirigente de los camioneros, se dirigió hacia la ruta 9 Norte para dar aviso a los camiones que despejen la ruta, que si bien no estaba bloqueada, permitía el acceso de automóviles y también de buses que transportan pasajeros, se encontraban a un costado de la ruta. Este es un conflicto que en Punta Arenas y en Puerto Natales también trajo secuelas, ya que la gente tomó sus resguardos tras este paro que ayer se había dicho que era de carácter indefinido. La gente llegó en masa a distintos puntos benzineras de la ciudad, en donde en muchos lugares de estos quedaron totalmente desabastecidos. Largas horas de espera, también largas filas en donde la gente quiso abastecerse hasta por este paro, que finalmente hoy, hace muy pocos minutos, ya tuvo solución, por lo que se depone esta movilización de los camioneros.